hola a todos y bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver este nuevo modelo de regleta kimmy que es compatible con el ecosistema media de xiaomi que es lo que nos vamos a encontrar en el interior de la caja bueno pues como es evidente tendremos nuestra regleta y además unas instrucciones que como siempre van a venir en un estupendo y maravilloso chino eso sí incluyen el código qr para poder descargar la aplicación mi home con la cual podremos vincular nuestra regleta al ecosistema media de xiaomi para poder manejarla tanto desde dentro como desde fuera de nuestro hogar pero que nos ofrece qué particularidades tiene esta regleta de kimmy bueno pues como podéis ver tenemos tres sockets tres tomas para conectar cualquier aparato o electrodoméstico que funcione a 220 voltios y también tendremos tres puertos usb esta es la parte diferenciadora con las otras dos regletas que hay en el entorno media de xiaomi hay que puntualizar esto pues si tenemos más regleta de xiaomi o de fabricantes que trabajan conjuntamente con xiaomi que si nos ofrecen puertos usb pero esta es la única de las tres que hay disponibles como os he dicho anteriormente que se vincula con el sistema media de xiaomi por lo tanto es domotizable como digo podemos manejarla desde dentro desde fuera de loca del hogar podemos programarla ver consumos etc 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 es la única que lleva a los tres puertos usb en cuanto a los sockets bueno pues efectivamente tenemos la toma de tipo chino la que sería compatible con las tres patillas la pondríamos no habría ningún problema pero también lo que podríamos usar conectores estándar para nosotros tanto de este tipo como de este otro evidentemente en este la toma de tierra pues la perderíamos porque nuestra regleta no hace uso de ella aguanta aproximadamente unos 2500 vatios de consumo así que bueno es muy raro que lleguemos a sobrecargar este tipo de regletas aunque cuentan con protecciones en caso de sobrecarga sobre tensión y demás en los puertos usb nos entrega aproximadamente 2,1 amperios según datos del fabricante vamos a ver luego que realmente excede ese potencial vamos a poder conseguir al menos un amperio por cada uno de los puertos usb y en cuanto al cable vamos a tener más o menos un metro y medio 170 de largo así que lo podremos alejar bastante de nuestras paredes eso sí toma también de tres patillas en uno de los laterales en la punta que como yo siempre suelo hacer termino cortando el cable y colocando uno de estos así por lo menos la regleta tendría toma de tierra y bueno al menos esa protección si la seguiríamos teniendo en la regleta king me como podéis ver ya tengo aquí mi regleta conectada a otra regleta de kim y que vimos anteriormente en el canal y lo que vamos a hacer es añadirla a nuestra a mi home para poder manejarla tanto desde dentro como desde fuera de nuestro hogar desde nuestra casa para ello lo que vamos a hacer es descargar la aplicación mi home como siempre a muchos ya la tendréis descargada en vuestro terminal y lo que vamos a hacer es recordar que necesitamos el servidor de china para poder vincular este tipo de dispositivos mucha gente uno de los errores más comunes es seleccionar el servidor de europa o el servidor de otros y nos vamos a dar cuenta que hay muchos dispositivos que nos fallan a la hora de vincular los que nos fallan a la hora de usarlos y demás por eso siempre recomiendo usar el servidor de china el idioma bueno pues ya es una cuestión de gustos y de si usáis la traducida o no yo siempre recomiendo usar el idioma inglés puesto que nos vamos a quitar bastante chino pero los hay bastante bastante gente que utiliza el idioma español eso también va a depender un poco de los dispositivos que tengáis os vais a dar cuenta que si tenéis muchos dispositivos a la hora de usar el español nos vamos a encontrar con una cantidad de textos en chino muy grande por eso siempre recomiendo el idioma inglés y sobre todo también bueno pues podéis pasar por la página y descargar todas las traducciones de todos los dispositivos pero vamos a lo que a lo que nos interesa que es vincular nuestra regleta kimmy con la mi home lo que vamos a hacer dentro de la pantalla inicial vamos a darle al más de la esquina superior derecha como vais a ver ya me sale lista de la regleta esto es porque ya tengo mi wifi cuando está reiniciado la luz superior está en color amarillo y está parpadeando la verdad que no se ve no creo que se vea muy bien en la en la imagen porque es un color bastante leve es es muy suave en el caso de que nos aparecía el listado de la parte de aquí lo que vamos a hacer es darle a agregar manualmente y en la primera imagen la tenemos aquí aquí la tenemos pues ahí nos va a salir listada y nos va a explicar cómo realizar el reinicio de del wifi de la regleta que debemos de hacer bueno pues tenerla conectada como es evidente y pulsar nuestro botón durante cinco segundos en ese momento se nos reiniciaría y nuestro led debería pasar a parpadear en color amarillo como os decía anteriormente le voy a dar a que lo he reiniciado correctamente y va a empezar a escanear las redes wifi y va a ver qué dispositivos tenemos por el entorno ve ya me lo dice aquí la quieres utilizar el wifi para conectarse sí por favor vamos a seguir como es una red que yo ya tengo guardada ahora mismo ha pasado al color azul parpadeante y ahora azul fijo bueno en la vinculación ya se ha realizado correctamente ahora va a terminar de hacer pues el resto de comprobaciones y demás y en unos segunditos nos aparecerá una imagen para que dejemos nuestra regleta situada en una ubicación donde la voy a tener bueno pues en la habitación del ordenador estos son etiquetas que yo he dejado puestas le vamos a dar a completado y como veis en la habitación del ordenador ya me sale listada una nueva regleta así que esta es la manera de poder vincular nuestra regleta king me con el entorno mi guía de xiaomi ya hemos terminado de vincular nuestra regleta con nuestra a mi home y ahora lo que debemos de hacer es entrar dentro de la misma lo primero que vais a ver es que yo tengo el plugin traducido al castellano bueno del plugin original de esta regleta de king me va a venir en chino así que si queréis la traducción pues tendréis que pasar por la web por en virtud.com y descargar el plugin para esta regleta y poder instalarlo en vuestro terminal pero vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta regleta bueno lo primero de ello es la programación eso es lo primero que nos vamos a encontrar voy a borrar estas que tengo por aquí vamos a eliminarlas como veis es todo muy sencillo pulsaciones continua le damos a borrar y demás y vamos a crear una para ahora bueno son las 14 07 y lo que vamos a hacer es decirle que a las 14 08 se active actualmente la a mi home y algunos dispositivos ya nos permiten usar el horario español así que en este caso no hay ningún tipo de problema a la hora de realizar nuestras programaciones horario normal el que tengamos seleccionado eso era las 14 07 le he puesto las 14 08 y en cuanto llegará a 14 08 nuestra regleta se activará toda al completo y accionará la carga de nuestro walkie talkie ese es uno de los mayores problemas que tiene que no podemos diferenciar que active solamente la parte de los socket o la parte de los usb a la hora de accionar acciona toda la regleta en conjunto y a la hora de apagar apagar toda la regleta en conjunta es uno de los pequeños fallos que tenemos con las regletas inteligentes del entorno mi día de xiaomi bueno ya lo tenemos ahí se ha activado y ahora lo que podríamos hacer por ejemplo sería una cuenta atrás que en otros dispositivos no estaba disponible porque no recogía el horario español pero ahora al tener esta nueva cosa que si nos permite usar nuestros horarios ya si podemos hacer uso de estas acciones vamos a darle aquí vamos a aceptar que le da dos veces vamos a darle para atrás y en un minuto nuestra regleta se debería de apagar mientras eso sucede os voy a contar que podemos verificar o al menos visualizar las estadísticas de consumo de nuestra regleta por horas también lo tendremos por días y también lo tendremos por semanas y dentro de esas de estas estadísticas podremos ajustar el precio de la luz esto es un cálculo estimativo así que tampoco lo llevéis de más más allá es simplemente para ver un poco bueno como veis la cuenta atrás la cuenta regresiva ha hecho que mi regleta se apague en cuanto a las estadísticas como decía es un poco ver más o menos el gasto aproximado que nos hacen los dispositivos que tengamos conectados a nuestra regleta pero que más cosas tenemos bueno aparte de las escenas inteligentes que es evidentemente lo que más nos interesa vamos a poder realizar una serie de ajustes el feedback no los voy a explicar puesto que es eso enviarle a xiaomi feedback de esta regleta y en la zona de ajustes comunes podremos renombrar nuestro dispositivo algo muy útil porque siempre nos vienen con nombres raros nombres chinos bueno regleta usb es lo que le he puesto en mi caso podremos compartir el dispositivo administrar la ubicación en el caso de por ejemplo cuando visteis la vinculación yo la puse en la habitación del ordenador pues imaginaros que ha pasado salón bueno pues le daríamos a administrar ubicación y la pasaríamos a otra de las habitaciones esto está muy bien para otro tipo de cosas por ejemplo a la hora de realizar escenas inteligentes podremos comprobar las actualizaciones de firmware y demás y una cosa el modo de ahorro de energía este modo de ahorro si lo activamos web que no le da donde era este de aquí pues este modo de ahorro de energía lo que nos hace es que esta regleta cuando detecta una bajada en el consumo de la misma se apaga automáticamente esto la verdad que está muy bien puesto que por ejemplo en mi caso que esta regleta se va a quedar aquí en la mesa del ordenador yo conectaré mi ordenador a la regleta por la noche el ordenador se cargará y cuando deje de cargarse la regleta lo va a detectar y se va a apagar de esta manera evitaremos consumos de más consumos excesivos esta es una forma de ahorrar vamos a dejarlo quitado porque de momento no lo vamos a usar y vamos a ver las escenas inteligentes que es lo que más nos interesa y por eso tenemos aquí este pulsador de akara vamos a darle al más vamos a buscar nuestro pulsador que lo tenemos en la parte de abajo creo recordar aquí lo tenemos botón cuadrado y le vamos a dar con un clic y posteriormente vamos a darle a la regleta mira ya la teníamos aquí seleccionada vamos voy a quitarla para que lo veáis completo y vamos a añadirlo porque os decía el tema de las habitaciones bueno hay una cosa que está el filtro cuando tenéis pocos dispositivos no hay problema a la hora de buscarlos pero cuando tenéis tantos pues es más fácil darle al filtro decirle que quiero ver solamente los dispositivos de la habitación y ya lo tendríamos aquí regleta usb bueno pues lo que quiero es que cada vez que le dé a un clic el pase de encendido apagado de on and off ya lo tengo seleccionado le doy a aceptar vamos a cambiar el nombre de esta escena inteligente vamos a darle por pensando porque salen nuevamente y vamos a terminar de grabarla ahí lo tendríamos ya tendríamos la acción inteligente creada así que ahora cada vez que le diera a mi pulsador nuestra regleta pasaría a encendido y si le diera otra vez pasaría apagado pues esta sería una forma por ejemplo de realizar escenas inteligentes con nuestra regleta y ya el resto os lo dejo a vuestra imaginación vamos a ver lo que os contaba de los usb en cuanto a la capacidad que tiene de darnos amperaje y seguimos con el vídeo bueno lo que he hecho es conectar tres comprobadores a los puertos usb de la regleta y esto porque es bueno como os decía al principio del vídeo esta regleta era capaz de dar aproximadamente 2,1 amperios a través de los puertos usb de forma unitaria en uno de ellos o de forma separada repartiendo los 2,1 amperios en cada uno de ellos pero como vamos a ver a continuación es capaz de entregar un poquito más lo que vamos a hacer es conectar las diferentes resistencias y vamos a ver que por ejemplo se conectó solamente una nos está dando algo más de un amperio en este en este puerto usb voy a conectar la segunda sigue manteniendo el amperio y está aproximadamente también nos da un amperio es el dato que tenemos aquí un amperio que nos entrega y si conectamos ahora si la tercera vamos a ver que seguimos contando con aproximadamente un amperio en todos ellos tenemos 103 103 y 108 así que como podemos observar nos está entregando hasta algo más de 3 amperios así que podríamos cargar tres dispositivos a la vez entregando un amperio en cada uno de ellos pero qué pasaría si por ejemplo una de ellas pasa a tener más carga lo que vamos a hacer es pasar al modo en que nos entrega algo más de 2 amperios aquí lo tenéis estaría entregando 2 con 25 y ahora lo que voy a hacer es conectar una segunda un segundo puerto usb a un amperio bueno pues como veis tenemos 228 y en este en este de aquí nos está entregando 1.03 así que ahí tendríamos algo más de 3 con 20 amperios y si conectado una tercera a un amperio que es lo que sucede pues en este caso lo que vamos a hacer es que nos baja el amperaje al intentar pedirle más de lo que puede entregar por ejemplo pues vamos a tener 179 aquí vamos a tener 0 81 y en el otro también tenemos 0 81 amperios siempre se va a mover en unos valores que rondan los 3,3 amperios aproximadamente ahora bien qué sucede si aún le pedimos más carga vamos a pasar una de ellas a que nos pida 2 amperios pues al conectarle esa nueva toma pues va a variar vamos a tener 1 con 43 vamos a tener 1 con 43 en el caso de la segunda así que ahí ya tendríamos 2 80 y 0 65 así que como veis lo que hace es repartir las cargas y le da menos a la que menos pide ahora bien y qué pasa si le pedimos 2 amperios también en una tercera que sería ésta pues en ese caso hace aguas y directamente termina por apagarse no es capaz de entregarnos ese tipo de potencia lo que hace es una medida de protección está excediendo la carga que es capaz de aguantar y por tanto lo que hace es directamente cortar así que como habéis visto aproximadamente vamos a tener unos 3,3 amperios de máximo que va a poder repartir entre los diferentes puertos usb entregando más cantidad de amperios a quien más le está solicitando ese amperaje durante el vídeo ya hemos podido ver cuál es el funcionamiento de esta regleta y hemos podido ver tanto pros como contras como contras la mayor cosa que nos encontramos es que no podemos diferenciar el accionamiento de los socket del accionamiento de los puertos usb una cosa que habría estado genial y que nos habría dado un funcionamiento más óptimo de esta regleta en cuanto al precio de esta regleta aquí me la vamos a encontrar por un precio que ronda entre los 20 y 23 euros aproximadamente en la descripción del vídeo como siempre encontrar ese enlace para haceros con ella así como enlace a mi web donde podréis encontrar la aplicación mi home traducida al castellano plugin para esta regleta traducida al castellano así como otra información sobre este producto y otros que han pasado por mi mano y por supuesto si os ha gustado el vídeo dale un me gusta y suscríbete a mi canal un saludo Gracias.